Chocolatinas Jet, una de las empresas más simbólicas de Colombia, con su chocolate, lanza un nuevo producto. Vinimos hasta el lanzamiento, acá donde estamos, en Andrés Carne de Resdici, y queremos compartir con ustedes esta historia. Ahí les va. Y aquí estoy con Carolina Velázquez, quien es gerente de marca de Chocolatinas Jet, y nos va a contar un poco de la trayectoria de Chocolatinas Jet, porque es para toda América Latina, hasta llegar a este punto de este nuevo producto que es tan colombiano, que es un postre basado en cremas y fresas, ¿se dice bien? Sí, es un postre que queremos colombianizar, y como lo dijimos al inicio de este lanzamiento, queremos que llegue a toda Latinoamérica. Inicialmente vamos a empezar con Colombia, y ya la idea es expandirlo a Panamá, Ecuador, que vaya a otras regiones, Estados Unidos, España, y pues seguir conquistando con Jet otros territorios. Chocolatinas Jet es un símbolo de Colombia para todo el mundo, es decir, todo el mundo viene y compra, en muchos países Nutresa tiene presencia, por ejemplo, yo nací en República Dominicana, y allá Nutresa tiene su poder, incluso tiene marcas locales que compró. También Chocolatinas Jet, ese mercado es importante para ellos. Sí, claro, la idea es expandirnos y llegar a más territorios, hoy como tú le dices, ya estamos en Centroamérica, la idea es que con la presencia de Marca también podamos empezar a conquistar esos territorios y los colombianos que también están allá, y así como tú, seguir conquistando paladares de esos países como para llevar esta súper innovación que sacamos hoy. Y ya que lo vas a acabar, me pongo en este pedazo. Yo, pero ¿por qué? Chocolatinas Jet decían ustedes que tiene más de 60 años, es decir, eso está muy arraigado en la colombianidad. Así es, pues todos los colombianos que nacemos, la primera chocolatina que conocemos, y es el primer gusto que fue a nuestro paladar, entonces digamos que por eso la queremos mucho, por eso es tan cremosita, y cuando un extranjero prueba la chocolatina Jet se sorprende, porque es un sabor aprendido, entonces digamos que si tiene muchos iconos, los colombianos la queremos mucho, y la idea es empezar a arraigar ese amor que tiene Jet en otros territorios. Total, un sabor aprendido, me gusta eso, porque el chocolate colombiano tiene unas características, o los ingredientes, ¿por qué crees? Yo creo que es por el cultivo y también por el amor que le ponemos, y el cacao de acá es súper especial, entonces es lo que lo hace cremosita, no tan hostigante, y por eso uno se come una y se quiere comer más de una siempre. Adictivas. Totalmente, entonces digamos que eso también es como un secreto que tiene Jet, que no te hostiga, y que es un chocolate y un cacao muy suave. Así es, que no hostiga, me gusta eso, porque no es para criticar ninguna otra chocolatina, pero usualmente las chocolatinas norteamericanas, que son las que han invadido el mundo, ¿verdad? Llega un momento que usa esa palabra, hostiga, porque son muy dulces, mientras que la Jet como que tiene ese balance y es realmente adictiva. Así es, y por eso uno come una y termina comiéndose cinco, entonces digamos que ahí también está el secreto y también la potencia de este nuevo lanzamiento que le hace toquecito crocante con crema, fresa, un balance súper chévere. Así es, fresas con crema y chocolate, un postre muy colombiano, cuando yo llegué a Colombia hace mucho tiempo me sorprendió ese postre, fresas con crema, y que lo lleven ustedes ahora a una chocolatina me parece realmente inteligente. Así es, y también la practicidad de no tener que desplazarte, elaborarlo también toma su tiempo, entonces qué rico que llegó esta chocolatina y esta marca que todos queremos a ponernos solo al alcance y después de ese postrecito del trabajo algo rápido acá lo tengo, entonces digamos que es súper chévere que podemos hoy tener y compartir con todos ustedes este lanzamiento. Gracias Carolina, felicitamos a Yed como siempre nos da en la vena del gusto. Muchísimas gracias a ti. Chocotantinas Yed, este símbolo de la colombianidad, saca este nuevo producto, fresas con crema y chocolate en una pastilla, una cosa espectacular que se va a poder consumir, por supuesto en Colombia y en todo el continente donde tenemos mucha audiencia que ustedes lo van a poder conseguir. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Gracias. Gracias.